Hola amigas y amigos de YouTube, les traigo el informe técnico que presentó la firma chilena SCABA contratada por la EPM para definir cuáles fueron las causas o la causa raíz de la falla del túnel 3 o galería auxiliar que les he hablado en muchos otros vídeos míos que fue la causa final del desastre que se llama Hidroituango. Advertencia, esta presentación es únicamente ilustrativa y con fines educativos, no pretende reemplazar las investigaciones de personal técnico y del gobierno nacional. Para los que no hayan visto mis otros vídeos, esta es una gran represa de 225 metros, tiene un embalse de más o menos unos 74 kilómetros de largo una subestación eléctrica con puertas y vertero que es por donde está saliendo el agua en este momento una casa de máquinas que fue inundado durante 8 meses debido a una emergencia los túneles de descarga, túnel de salida y desviación que fue uno de los que falló y la presa como tal. En otro vídeo tengo un registro de 12 errores, aquí solamente los voy a mencionar y me voy a concentrar en la falla del túnel 3 o túnel o galería de aceleración de desviación. Esta represa queda a 171 kilómetros de la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia en Colombia. Esta es otra de las imágenes de la represa con sus constructores para los que estén interesados en este tema de responsabilidades. Voy a ir rápidamente por los dos errores y solamente voy a atender el error de los túneles de desviación ya que les traigo los vídeos, unos cortos extractos de los vídeos con el informe de la firma chilena SCAO. El primer gran error es las fallas geológicas, se dice mucho de que esta represa fue construida en unas fallas geológicas que creo que llaman gemelos y mellizos, las fallas geológicas. El segundo fallas en la construcción de los dos túneles de desviación, también pueden ver mi vídeo en la descripción, les dejo el link con todo el detalle de cada una de estas 12 fallas. La tercera es la construcción del túnel de aceleración que es en la cual nos vamos a concentrar. La idea de construir este túnel de aceleración o galería de aceleración surgió de un informe de la auditoría del hoy en el cual decían que la represa llevaba ya un atraso de cerca de 20 meses y que se necesitaba tomar acciones para recuperar el tiempo perdido. Fue así como nació el diseño de esta galería de desviación o GAD que fue finalmente la que colapsó y creó este gran desastre. Esto está relacionado también con que esta galería o tercer túnel se construyó sin licencia ambiental. La licencia ambiental se tramitó un año después de haber sido construido o un año después de haber iniciado su construcción. Esto pues ya es su responsabilidad del ANLA de colocar las multas necesarias por hacer una obra de tal envergadura sin licencia ambiental. Más de dos kilómetros de un túnel a 170 metros de profundidad sin licencia ambiental. Y el quinto error que es donde nos vamos a concentrar, referidos también a esta misma galería de aceleración, es el error en el revestimiento del túnel de desviación GAD que normalmente esos túneles tienen una galería circular en la parte alta y un piso totalmente plano y el error que lo van a ver en los videos del informe de la firma SCABA está radicado en que en el piso no se recubrió con ningún tipo de material. Se dejó la roca desnuda y esto es una autopista de 14 metros de ancho por 14,40 de altura y realmente el agua se empezó a filtrar y hizo que este túnel colapsara en tres sitios diferentes. Veamos pues el video con la descripción de la firma SCABA y finalmente vamos a ver el video con la conclusión de por qué falló. Las características de la GAD son las que se indican aquí aproximadamente 2.300 metros de longitud la cota de entrada, es decir, la cota de entrada nos referimos a la cota en este punto aproximadamente 213 metros el túnel, el túnel es probablemente tal la sección transversal del túnel tiene una forma que nosotros llamamos arco de medio punto muy clásico de la época de los romanos la sección superior es un semicírculo la mitad de abajo es una zona rectangular para que nos hagamos una idea, estos túneles son muy, es muy grande la base del túnel, perdón la base del túnel tiene 14 metros 20 de ancho y para que nos hagamos una idea y podamos contextualizar dentro de esto cabe una autopista de cuatro carriles ese es el ancho, una autopista de cuatro carriles y para que no den la altura, son 14 metros 20 14 metros 20 es aproximadamente un edificio de 4 a 5 agua de 4 a 5 pisos de altura lo que nosotros hicimos fue y el diseñador hizo para tomar la decisión de diseñar de esta manera el túnel ocupó la experiencia que se había ganado durante la etapa previa en los túneles izquierdo y derecho y hay que recordar que estos túneles, el túnel izquierdo y derecho operaron en algunas zonas, tampoco tenían los de piso y operaron bien durante aproximadamente tres años funcionaron bien entonces, en base a eso fue que el diseñador tomó cierto nivel de decisiones para tomar este tipo de diseño ahora al final la siguiente slide las conclusiones que ya se las adelanté la causa física probable que inicie el colapso sería la evolución progresiva de una zona de sisalle sisalle a nivel del piso del agar causada por el flujo del agua esta zona de sisalle no fue tratada ni protegida en el piso del túnel por un diagnóstico suficiente en la etapa de asesoría durante la construcción esa es nuestra conclusión final bueno aquí pueden observar los derrumbes que se sucedieron más o menos el 28 de abril del 2018 sobre esta galería auxiliar de desviación o túnel GAD este es un diagrama presentado también por la prensa en esos días y otro de los errores es que este túnel como no estaba previsto en los diseños originales se empezó a construir sin licencia y sin tener los diseños terminados es decir empezaron a hacer un túnel aquí se ve en el acta de esta número 15 en donde el cual no se tenían los diseños previstos para la construcción de este túnel y simplemente aquí les dejo estos documentos en el cual se dice por ejemplo es de anotar que la construcción del sistema GAD hace parte del programa de aceleración del proyecto por tal razón se considera que las obras de este sistema deben estar en operación el 30 de julio del 2017 y que pues todo esto obligó a la construcción de este túnel aquí se habla también de que debe tener concreto lanzado pernos de soporte, inyecciones, mallas de refuerzo fibras de acero o fibra sintética para el reforzamiento de concreto lanzado y marcos metálicos de soporte y así como se habla de tener un reforzamiento en la parte superior o en el techo de la caverna también se habla, oigan esto, que es lo más importante de este documento en el numeral D se dice que esa galería debe tener concretos para la losa de piso en las galerías del sistema auxiliar de desviación oiganlo bien, esto estaba por lo menos mencionado en este acta de modificación binatural número 15 pero estos concretos al parecer nunca se colocaron dentro del sistema de este túnel que fue lo que finalmente hizo fallar el túnel según los videos que ya acabamos de ver esto es un hallazgo bastante importante ya que aquí si se menciona que la galería de desviación debe tener unos concretos o losa de piso pero en la realidad no se dieron ¿en dónde está el papel de la interventoría? me pregunto yo y en este acta número 25 es donde se habla que los diseños no estaban totalmente terminados y aquí se dice antecedentes y aquí se hace referencia al acta bilateral número 15 dice al contrato que se acordó la ejecución de las excavaciones y tratamientos del sistema auxiliar de desviación del río Cauca dice que en dicha acta no se incluyeron entre otras las excavaciones exteriores los concretos y elementos metálicos para montajes y con puertas debido a que aún no se tenían completamente finiquitados los diseños de detalle son actas que se hicieron con posterioridad al inicio de construcción de este túnel aquí se hablan de fechas de mayo del 2017 en el cual ya la obra venía adelantándose y para concluir este tema realmente se construyó un túnel primero sin licencia ambiental y segundo se empezó la construcción de este túnel de más de 2 kilómetros de longitud 14 de ancho y 14 de alto sin los diseños de detalle totalmente terminados y para finalizar este vídeo voy a mencionar los otros errores el sexto error fue el cerrar los dos primeros túneles sin haber terminado la presa y los vertederos lo que ocasionó que todo el agua saliera por el túnel de desviación que no tenía la capacidad para evacuar el agua del río Cauca ya que recibió una presión de más de 1200 metros cúbicos de agua por segundo con el cual no estaba capacitado el séptimo error es al intentar destaponar los dos túneles que se usaron explosivos afectando un poco el macizo el octavo error es error al desviar el agua por el cuarto de máquina sin control ya que se echó a perder todos los equipos del cuarto de máquina y todavía están desinundando el cuarto de máquina eso ocasionó serios problemas en las comunidades de al lado como inundaciones el 12 de mayo el tercer túnel se destapona solo ese tercer túnel de desviación se destaponó y también proveyó agua a esta comunidad que la inundó el décimo error es en el relleno prioritario ya que lo hicieron de manera acelerada y saltándose algunas normas de calidad también hay un informe de la ONU sobre esto el décimo primer error fue un desastre ambiental en el río Cauca por el cierre de las compuertas para poder desinundar el cuarto de máquinas esto se hizo entre los meses de enero y febrero del 2019 todos ya conocemos ese tema y el último error que es el más importante es no tener en cuenta la comunidad para absolutamente nada espero sus comentarios chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!